Nuestro seminario es breve, tiene solamente siete clases. Y vamos a iniciar los contenidos con las temáticas integrales del transporte, analizando la problemática de las infraestructuras, las estructuras y las empresas de servicios de transporte. Para luego tratar en cada una de las unidades siguientes estos temas, uno desde el abordaje internacional, es decir, qué es lo que sucede con el transporte aéreo, acuático, vial y ferroviario a nivel planetario. Para luego analizar la situación latinoamericana, finalizando con la República Argentina. Como todos ustedes saben, el transporte es imprescindible para el desarrollo del turismo. Tiene una enorme incidencia en impulsar destinos nuevos y posicionar a destinos emergentes. Situación que motivó que se incluyera dentro de nuestro programa de maestría este seminario. Van a encontrar una diversidad bibliográfica que acompañará a cada una de las clases. Y un plan de trabajo que organiza nuestro desempeño semanal. El plan de trabajo les indicará cada semana qué temas vamos a tratar, qué bibliografía deberán leer y qué actividades realizar. La educación virtual genera un proceso de aprendizaje de ida y vuelta entre el docente y los estudiantes. Por lo cual espero que todos ustedes se sumen a las diversas actividades que a lo largo del curso vamos a ir presentando. El trabajo final consiste en un trabajo final integrador sobre una diversidad de temas que les propondremos a su elección. Y que podrán realizar ya sea de forma individual o constituidos en pequeños equipos. Nuevamente bienvenidos, será un placer acompañarlos y que tengan un excelente curso.